¡Crizo! 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 Hoy la fuerza está en el pueblo movilizado, en la voluntad social, la fuerza está en la fuerza. Con la gente, con la gente, no puede nadie, con la gente no puede nadie, si la gente se siente unida, cuando se siente la palabra le gusta a muchos compañeros y a mí también, cuando se siente integrante de un todo, cuando cada uno siente que él y los que lo rodean son todos, y frente a eso nadie puede. Esto es lo que tenemos que meternos todos los orientales en la cabeza, que solamente con unidad, con férdida de unidad, y que se traduzca en movilización popular intensa, podremos sacarnos la dictadura del siglo. Pero si mañana el gobierno militar me dice, ciudadano Ferreira, aquí empieza a regir integralmente la constitución de 1967, sin ningún agregado y sin una coma de menos. Si a mí me dicen, aquí nuevamente hay gobierno popular libremente elegido, sin proscripciones de individuos y sin proscripciones de partido. Si aquí de hoy por delante están contemplados todos los reclamos que al pie del obelisco formuló la totalidad de la ciudadanía nacional, el precio de mi candidatura es un precio pequeño y yo lo doy. ¡Bravo! 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 La cosa es decir, no acepto aquello a lo que jamás se podrá acceder. No, 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 no. Esta cosa importa cuando se dice que no a algo que está dispuesto a otorgar la inmensa mayoría de los oriandeses. No, 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 no. ¡Bravo! 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 Bueno, conservo la emoción. Pero, 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 el país es demasiado grande, y su angustia demasiado intenta así que que queden las cosas bien claras que queden las cosas bien claras si a cambio de eso es toda la libertad entonces Ferreira no es candidato pero solamente pero solamente si es todo absolutamente todo y miren que repito mi disposición espiritual no es voy para que hagan conmigo lo que quieran porque no es eso mi disposición es voy porque sé que harán conmigo solo lo que ustedes permitan que conmigo yo veo que los uruguayos todos están hasta diría desconcertados con este problema cuando yo salgo a la calle cuando encuentro compañeros o adversarios políticos todos prácticamente todos se me dirigen planteándome dos exigencias contradictorias sin darse cuenta me dicen por favor no aflojen y arreglen porque en el fondo esto es lo que quieren los uruguayos quieren afirmar la vigencia de la ley poner por delante su espíritu de justicia y paralelamente evitarle al país conflictos que ya demasiados hemos tenido tengo la impresión además de que el impacto de los 12 años de dictadura dejaron un sello muy profundo en el alma de los orientales que se han vuelto no lo digo en el sentido que podría ser peyorativo de definir una conducta política digo se han vuelto conservadores en el sentido de espíritu de conservación no quieren enfrentar la posibilidad de que aquello se reproduzca o que exista posibilidad de la luna de que pudiera aparecer ¿cómo respondemos nosotros los dirigentes políticos a esta exigencia a veces contradictoria de la gente pero que sin embargo responde a un sentimiento fácilmente conciliable yo digo primero no olvidando que somos dirigentes los dirigentes dirigen y someten su actividad al juicio de sus conciudadanos no deben dejarse dirigir por ellos esta es la belleza y el riesgo de nuestra difícil profesión y entonces tenemos que buscar caminos que nos aproximen a una solución que no será perfecta en la medida en que requerirá en un país que no tiene mayorías para ninguno de los partidos un entendimiento que no será perfecta pero que será tanto menos mala o tanto mejor cuanto mayor sea el espectro de opinión que cubra detrás detrás de esto hay una certidumbre y es una certidumbre que a nosotros nos honra yo creo que si el partido comunista del uruguay hace lo que hace es porque sabe que el partido nacional es un partido responsable sabe que la institucionalidad en el uruguay no corre riesgos porque hay un partido político responsable aquí lo que se advierte es la necesidad de que las castañas del fuego las extraiga quien no puso ni el fuego ni las castañas y que quienes las colocaron a azar permanezcan ajeros prontos a censurar cualquiera que sea el acuerdo que se adopta estos son los verdaderos problemas los problemas profundos creo que haríamos mal en quedarnos solamente en esta eclosión terrible que es una amenaza real pero que araña la superficie y no llega al fondo y para lograr soluciones de este tipo repito nosotros estamos dispuestos a arrimar el hombro se nos pregunta si estamos dispuestos a asumir costos políticos y naturalmente que si naturalmente que si que poca gracia tendría todo esto que mezquino sería toda la actividad política si midiéramos nuestras actitudes en función de lo que pueda reportarnos a favor o en contra desde el punto de vista electoral nosotros tenemos responsabilidades para con la patria y las vamos a cumplir y no nos vamos a atar a frases y vamos a cumplir con lo que nuestra conciencia nos exige sin olvidar naturalmente como vamos a olvidar toda la carga de sufrimiento y de dolor que han soportado tantos seres queridos algunos que están todavía y otros que murieron y que no vamos a olvidar como podríamos olvidar pero que vamos a ayudar a encontrar una solución vamos a ayudar se han apresurado a preguntarme en el momento mismo en que transponía las puertas del cuartel de Trinidad a qué razones atribuía yo la derrota electoral de mi partido en los últimos comillos de noviembre y en todos casos he contestado a mí puede preguntarse mea qué atribuyo la victoria del partido colorado pero derrotados nosotros a quién se le puede ocurrir que el partido nacional esté derrotado nosotros hemos luchado contra la dictadura desde el día mismo que se instauró pero hemos luchado por las libertades públicas desde el día mismo en que se fundó la patria para nosotros este es un episodio más en la pelea que por la libertad se pelea siempre porque nunca está definitivamente contestada conquistada para nosotros la lucha comienza todos los días de nuevo y por lo tanto comienza hoy la contramarcha ¿cómo es que esto de que denuncien la ilegitimidad de un acto electoral y después concurran a él pero ¿qué querían? que arriba de cambiarnos el candidato arriba de meternos presos el que teníamos querían que no votáramos tampoco olvidando olvidando además olvidando además que toda la historia del partido nacional es la historia de comparecer a elecciones cuya legitimidad desconoce para luchar desde adentro con las posiciones que conquiste para la rectificación de los errores pasados para la recuperación de la legitimidad para devolverle al país la vigencia del derecho o acaso la bandeira cuando moría en el atrio de la matriz andaba legitimando las elecciones del negro Belén nosotros queremos la presencia de la gente de nuestro partido en las organizaciones sindicales en las organizaciones juveniles en las organizaciones estudiantiles llevando a ellas naturalmente la idealidad de su partido porque eso es su esquema de ideas eso es su conformación espiritual pero no hacer política del sindicato y así como les prohibiremos a los nuestros que allí vayan a imponer su criterio político partidista también digo que no toleraremos que en sindicato u organización social alguna se le cierre la puerta a un compañero por su sola militancia nacionalista pero al partido lo vamos a hacer vivir en todas las organizaciones sociales del país al partido lo vamos a hacer vivir en todo lo que preocupe a la sociedad como tal nosotros vamos a tener un partido donde no haya solamente una burocracia política que controle la colectividad desde mañana desde hoy desde ayer nosotros tenemos que fortificar nuestras organizaciones tenemos que lograr que en ellas se estudien los problemas a fondo que los técnicos asesoren y enseñen pero que los que asistan enseñen y asesoren a los técnicos y que del intercambio de las ideas surge la elaboración común de la doctrina que lleve a la autoridad partidaria la inquietud popular ese es el partido participativo no que vamos a tener es el que ya tenemos en esta colectividad nosotros vamos a unir la fuerza tremenda de la tradición con el reclamo urgente de los tiempos nuevos una vez distribuyendo el programa del 71 en la curva de Baroñas en momentos en que comenzamos a hacerlo se desencadenó una terrible tormenta y yo recuerdo y yo recuerdo haberle dicho a los compañeros que comenzaron a dispersarse que no no se vayan no teman que venga el viento que venga el viento y barra todo lo que tenga que ver y aunque se nos transforme en huracán no teman si el huracán sopla animando las viejas banderas del partido nacional y termino y termino diciéndole solamente algo que tiene que ser lo que aúne la voluntad de todos los orientales yo creo que en cualquier ocasión como esta hasta en homenaje repito a las otras banderas que no siendo las de nuestra colectividad sirven también la causa nacional yo termino diciéndole simplemente lo que tiene que ser lo que alumbre y lo que guíe nuestro camino y es simplemente viva la marcha viva la marcha viva la marcha como él vamos juntos de nuevo la meta que ayer fue esperanza de un pueblo conquistando por él un futuro sin tiempo y en su nombre dejar viva la marcha 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 viva la marcha